Chiqui, ¿lo ves? ¿Lo ves? Chiqui Hey, hola Hoy estamos viendo a Alien Isolation Que es el nuevo juego basado en la película de 1979 de terror y ciencia ficción Donde hay un alien que se quiere demorar a todos en la nave Y bueno, muy pocos tenían fe en este título porque el año pasado se lanzó Alien Colonial Marines El cual es uno de los peores juegos de 2013 Pero ahora Alien Isolation pretende cambiar esa idea Y de hecho los desarrolladores han dicho que esta es la experiencia de terror que todos los fans estaban esperando Así que vamos a analizar qué tan cierto es eso El juego toma lugar algunos años después de la película original Donde la hija de Ellen Ripley llamada Amanda Está en busca de pistas para saber qué le pasó a su madre Esto la lleva a una enorme estación espacial Donde como es de esperarse las cosas van de mal en peor A lo largo del camino conoces a varios personajes Pero la verdad ni uno de ellos me importó mucho Las actuaciones de voz y las animaciones faciales me parecieron un tanto apáticas Lo que sí los escenarios y lamentación es perfecta Captura ese estilo retrofuturista de las películas Y crea la atmósfera ideal para mantenerte al borde del asiento Es exactamente lo que los fans estaban esperando Y lo mismo se puede decir de la música y los sonidos El terror psicológico de escuchar algo que no ves Hace que tu imaginación aumente aún más el miedo Así que a niveles de audio y video hay pocas cosas que reprocharle a este juego Así que gran parte del juego la pasas en ductos de ventilación Yendo despacito para que el alien no te escuche Ahí ven, el alien está ahí Chiqui, el alien está ahí, el alien está ahí Y ya, no, no me vio, no me vio, no me viste, no me viste Me voy despacito, no me escuchaste No, no, despacito Despacito, no, no te metas ahí No te metas ahí, no, no te metas ahí ¿Por qué te metes ahí? No, alien, alien No, atrás Alien bueno, alien bueno Aléjate, aléjate ¡Ah, paquita! Ya Ya, vamos a salir de acá Sal de acá, sal Izquierda, izquierda Vamos, despacio Ahí lo escucho ¿Lo escuchan? También lo escucho Pero, pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Alien ¿Dónde estás? Alien ¡Ah, paquita! Ahí está Las partes con el alien son intensas y estresantes Y eso es lo que estabas esperando de un juego de terror La criatura te mata de un solo golpe Y nunca sabes bien de dónde va a salir Por lo que constantemente te esconderás bajo escritorios y armarios Revisando a cada rato tu radar de movimiento Pero llega un punto en el cual Después de que el alien ya te mató 20 veces El juego pierde el miedo y se torna frustrante Simplemente quieres pasar a la siguiente parte como sea Luego hay otras secciones en las que el alien desaparece por completo Y se convierte en un juego de caminar por pasivos Machucar botones y abrir puertas Lo cual a veces resulta aburrido Hay otras partes en las que se te obliga a usar tus armas Pero al instante se nota que este no es un buen shooter Y da la impresión de ser un juego mediocre Luego está el sistema para guardar partidas Que brinda cierto alivio cuando terminas una sección Pero a veces es poco práctico Más de una vez me encontré con bugs o errores gráficos Y la inteligencia artificial de algunos personajes Es tan mala que hasta da risa Les tomaron unas 15 a 20 horas terminar el juego por completo Pero por parte sentí que forzaron la duración de la experiencia Y hay secciones que son muy repetitivas Y hasta diría que innecesarias Luego está el modo survivor Donde tienes que completar una serie de objetivos En el menor tiempo posible Sin que el alien te descubra Y así competir por puntajes con gente alrededor de todo el mundo El único problema es que por el momento Solo hay un mapa disponible Lo cual reduce bastante su duración Y por último hay una misión adicional Con la que puedes jugar con los personajes de la película original Que es interesante Pero solo les durará una media hora adicional ¿Saben lo que da cólera? Es que Alien Isolation por partes es lo mejor que hemos visto De la franquicia en videojuegos El alien de verdad es aterrador El problema es que están en las partes que son media mediocres Y simplemente arruinan la experiencia De lo que pudo haber sido uno de los mejores juegos del año de terror Así que mi recomendación es que esperen un poco A que baje de precio O se lo pidan prestado de un amigo Porque Alien Isolation a pesar de sus fallas Captura lo que un videojuego de terror debería ser Y deberían de experimentarlo aunque sea una vez en su vida